Música Mis amigos de Más Allá de la Noticia, presentándoles el rostro de cada uno de nuestros precandidatos a diputado en el exterior, hoy tenemos en nuestros escenarios a Juan Espinal, ex policía de la Ciudad de Nueva York y se está candidateando por el Partido de la Liberación Dominicana, con mucha propuesta para nuestra comunidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias María por tenerme en tu programa. ¿En qué consiste tu propuesta de ser escogido candidato a diputado por el exterior? Bueno, ok, primeramente quiero decirte que yo soy retirado teniente de la policía de Washington, D.C. Sí, trabajé en Nueva York del 78 al 82 con el Departamento de Inmigración. Mi propuesta es simple y sencilla. Hablando con la gente en los diferentes medios, me he dado cuenta de ciertas inquietudes que tienen los dominicanos que viven en el extranjero. Por ejemplo, en la educación, yo estoy proponiendo que se le pague adecuadamente a los maestros que inviertan por lo menos un 5% o un 10% en la educación que viene siendo la base de cualquier país. Y yo mismo me estoy comprometiendo a donar 10% de mi salario como diputado a la educación porque yo tengo mis retiros y yo vivo bien cómodo con mis retiros. ¿Qué otros aspectos importantes podrían incluir en tu programa? La seguridad. Tengo más de 30 años de experiencia en seguridad con el Departamento Federal de Estados Unidos. El problema neurálgico ahora mismo en la República Dominicana. El problema número uno en la República Dominicana. Y ningún otro candidato tiene una plataforma en seguridad y se sobreentiende porque no tienen la experiencia. Pero yo traigo buena propuesta. Número uno, los salarios de los policías y los militares. Número dos, tratar la mejor forma de pasar leyes para bregar con los problemas que tienen los que son repatriados a la República Dominicana. Que bajo la Constitución Dominicana se le están violando los derechos porque se fichan cuando van a la República Dominicana y no pueden conseguir ningún empleo. Y se están fichando en la República Dominicana por cosas que fueron deportadas, que fueron cosas menores, como escribiendo en la pared, urinando en la calle, etc. Debe haber un estudio minucioso en cuanto a nuestros repatriados, tú quieres decir. Sí. Y también que tiene que seguir el gobierno, tiene que seguir lo que dice la Constitución. En el área de garantizarle a los dominicanos su inversión allá, ¿qué tú propones? Tener un enlace en nuestra oficina con un enlace en otra oficina más pequeña en la República Dominicana con asesoramiento legal en nuestra oficina para ayudarlos a ellos legalmente, hacer sus papeles y todo, para que no tengan problemas con las tierras, con su vivienda, porque tienen cierta cápsula en la Constitución y en las leyes de la República Dominicana que muchos dominicanos le han incautado su propiedad y todavía este es el momento que no le han dado ni ninguna respuesta para darle sus derechos de certificado. ¿Cómo podrían resolver el asunto de los vehículos? ¿Podría cambiarse esa ley de ser tú escogida? Bueno, yo lucharé fuertemente por esa ley que viene siendo la ley 68, donde antes el dominicano podía llevar un vehículo cada cinco años y ahora es uno nada más por vida. Aquí hay muchos vehículos que deben de quitarle esa ley de los años, porque aquí hay muchos vehículos en muy buenas condiciones que se pueden llevar a la República Dominicana, que han pasado inspección aquí y todo, cuando en nuestro país hay taxis que no tienen luces, no tienen puertas, que están en muy malas condiciones. Y yo creo que esas restricciones se tienen que quitar. Esta diferencia de los diputados aquí en el exterior, allá, ¿van ustedes en estos momentos a catalizar todos los grupos sociales? Porque tú representarás a todos, si eres elegido, incluyendo reformistas, parredeístas. Yo creo que siendo oficial de la policía, cuando uno brinda un servicio, como brinda Adriano Espaillat y Danis Rodríguez aquí en New York, usted no puede distinguir la persona por su partido afiliado, sino darle el servicio que se corresponde como dominicano. Siendo tú un policía, muy raro verlo metido en asuntos políticos. ¿Cómo te dirige a la gente para convencerlo de que voten por ti? Muy fácil. Como información militar, yo le digo que van a tener una oficina de representación sin corrupción. Tendrán los servicios adecuados y se les dará seguimiento a sus problemas. Y me aseguraré de que nuestro personal se mantenga en contacto con ustedes para darle un servicio favorable. Estos son parte de los talentos que tenemos de la República en la Ciudad de Nueva York y que se están candidateando en esta precandidatura para ser elegidos. El próximo en el Partido de la Liberación Dominicana será el 4 de diciembre, que van a tener su escrutinio para acoger su candidato. Y usted podrá ver más del trabajo de Juan Espinal en esa página de internet que está ahí, que es donde está desglosado lo que es todo su trabajo. Ahí están sus teléfonos. Usted puede contatarlo y adherirse a lo que es su campaña política. Gracias por estar con nosotros, Juan. Muchas gracias, Mayra. A ustedes continúen con nosotros. Aquí siempre hay mucho más contenido para nuestra gente.